Desde el año 1992, en la cumbre de Río de Janeiro, la humanidad ya ha acordado luchar contra el cambio climático. Desgraciadamente, ese acuerdo internacional y el proceso que ha seguido al acuerdo no ha venido acompañado de una reducción progresiva de las emisiones que lo causan como hubiera sido deseable. Así, aunque en el año 97 se aprobó el protocolo de Kioto, este protocolo solo entró en vigor en el año 2005, es decir, ocho años después, y la cumbre de Copenhague se convirtió o se quedó reducida a una serie de acuerdos no vinculantes que finalmente quedaron en nada. Al mismo tiempo que avanzaba este proceso internacional, sin embargo, las emisiones de CO2 no paraban de aumentar. Si en el año 92 la humanidad emitía 21 gigatoneladas de CO2, en el año 2014 nos encontramos ya con 33 gigatoneladas. El aumento ha tenido una consecuencia directa, que ha sido que la concentración de carbono en la atmósfera ha aumentado a la misma velocidad. En este momento nos encontramos ya en el límite de las 400 ppm de CO2 en nuestra atmósfera, es decir, llegando a los límites de lo que la comunidad científica nos advierte que nos llevaría a un cambio climático catastrófico. Con esta situación, solamente en lo referido a las emisiones globales, solamente en los tres últimos años se observa una cierta estabilización de las emisiones. Un dato que da lugar a un cierto optimismo, pero que es a todas luces insuficiente. Nosotros apoyaremos, lógicamente, la ratificación del Acuerdo de París que discutimos hoy, si bien queremos dejar también claro algunas debilidades que desde nuestro punto de vista tiene este acuerdo. En primer lugar, consideramos que es un acuerdo necesario, pero es insuficiente. Es necesario porque solamente a través de un acuerdo multilateral de lucha contra el cambio climático podremos hacer frente a este fenómeno que, si no lo frenamos, nos llevará, insisto, a un cambio climático catastrófico. Sin embargo, los compromisos alcanzados por los países son claramente insuficientes. El objetivo de evitar el aumento de la temperatura por encima de los 2 grados centígrados y, si es posible, por encima del 1,5 grados centígrados no está garantizado en este momento, aunque entrara en vigor el Acuerdo de París. No está garantizado porque los compromisos de los países, los compromisos adquiridos, nos llevarían a un aumento de la temperatura por encima de los 3 grados centígrados. Por eso decimos que estamos hablando de un acuerdo necesario, pero a todas luces un acuerdo insuficiente. No puedo dejar de mencionar lo que considero un mal papel de España en este proceso, del Gobierno de España. Y me explico. Desde nuestro punto de vista, este proceso de ratificación llega tarde. Ya se ha producido la cumbre de Marraqués, la cumbre que se ha producido un año después de que se firmara el Acuerdo de París, y a Marraqués, el acuerdo ha llegado ya aprobado y ratificado por más de 111 países, entre los que no se encontraba España. Para nosotros es inexcusable la falta de compromiso del Gobierno español que ha llevado a que la ratificación de este acuerdo llegue después de la cumbre de Marraqués, una vez que el acuerdo ya está en vigor. Nosotros entendemos que no hay ninguna razón por la cual este acuerdo no hubiera sido ratificado antes. De hecho, el 14 de octubre, estando en funciones, que es la razón que el Gobierno ha utilizado para no enviar el instrumento de ratificación, el 14 de octubre, como digo, el Gobierno sí autorizó la firma de otro acuerdo internacional, el Tratado Z de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, que contempla la supresión de los aranceles entre ambos países. Por lo tanto, lo que hay claramente es un déficit de voluntad política por parte del Gobierno de lucha contra el cambio climático. Este déficit de voluntad política se manifiesta también en lo que es la evolución de las emisiones en nuestro país, ya que solamente en el último año de 2015 las emisiones han aumentado en un 3,5%. Por lo tanto, nosotros lo que reclamamos es un mucho mayor compromiso en la lucha contra el cambio climático, dada la gravedad de este problema. Y en una situación internacional preocupante, una situación internacional que vivimos en la cumbre de Marraqués, dominada por la irrupción o la asunción por parte de Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos. Esto arroja muchas sombras sobre cuál va a ser la actitud de este país en el futuro, en este tratado, y requiere y reclama por parte del resto de países, y en especial por parte de la Unión Europea, de un compromiso mayor en la lucha contra el cambio climático. Afortunadamente, este compromiso fue visible por parte de muchos países, como digo, en la cumbre de Marraqués, y nos da un cierto optimismo para que el proceso siga para adelante. Además de ratificar el Acuerdo de París, por nuestra parte creemos que es imprescindible que se tomen medidas concretas en España. Y en ese sentido, nosotros abogamos porque en esa ley de cambio climático que se ha empezado a discutir se incluyan objetivos concretos de reducción y objetivos ambiciosos, llegando hasta el objetivo de reducción cero de las emisiones procedentes de combustibles fósiles para el año 2050. En ese sentido, apostamos por una hoja de ruta ambiciosa que incluya sectores como la energía, el transporte, la industria, el comercio, la agricultura, los residuos, por indicadores concretos que nos muestren cuál es la evolución en esa hoja de ruta, y en definitiva, porque se aborde de una vez, de manera ambiciosa y con voluntad política, la lucha contra el cambio climático, globalmente, a través de la mejora de este acuerdo que vamos a ratificar y en nuestro país, a través de una ley de cambio climático que sea realmente ambiciosa y comprometida para hacer frente de una vez por todas a este fenómeno. Muchas gracias.